Bienvenidas, bienvenidos, pues vamos a estar platicando en estos 20-30 minutitos acerca de inteligencia artificial y lo que puede hacer para la educación. Agradecer a McGraw Hill Education y a la IFE Conference en el TEC de Monterrey por la oportunidad y pues también presentarme. Mi nombre es Luis Medina Wall, soy académico de tiempo completo del Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana. Y pues bueno, en esta sesión lo que haremos será plantearles tres P's, tres ideas, tres conceptos que a lo largo de este tiempo vamos a estar desarrollando. Una primera P que vamos a estar trabajando, vamos a estar estructurando a lo largo de tres P's, ¿no? Es una promesa, me gustaría hacerles una promesa de lo que viene a ser la inteligencia artificial en educación. Una segunda es la posibilidad, ¿qué posibilidades nos da la inteligencia artificial específicamente en educación? Y finalmente, sin duda, una prueba, una prueba que se nos viene a todas y a todos. Iniciando con la promesa, me gustaría situarnos en el año de 1956. Aquel año cuando un grupo de cuatro tecnólogos, cuatro académicos, cuatro entrepreneurs, ¿no? Es liderados por John McCarthy, se ponen un reto. Y ese reto es si existe la posibilidad de describir tan bien cómo piensa y aprende un ser humano, que se le podría decir a las máquinas cómo podemos nosotros pensar y aprender, y de tal suerte generar esta idea de la inteligencia artificial. Bien, pues esta idea estaba anclada de tres grandes vertientes o nodos. Uno es que había que enseñarle a las máquinas cómo es que nosotros aprendíamos, cómo es que nosotros hacíamos procesos cognitivos, y finalmente también cómo es que las máquinas podrían monitorearse y mejorarse a sí mismas. Ese fue el punto de partida, el año 1956, con John McCarthy. Y a partir de esto, pues empezó a diseñar lo que conocemos al día de hoy. Lo que conocemos al día de hoy, que básicamente son, entre otros, modelos de lenguaje natural, como ya conocerán ustedes, ChatGPT o VAR, que básicamente lo que hacen es, a partir de un set de entrenamiento de datos, tratan de predecir y de decir qué sería una respuesta lógica a lo que viene a continuación, o de contestar instrucciones. Así, por ejemplo, tendríamos aquí una frase que dice, Alicia pintó su casa, y las posibles opciones son, café, beige, roja, porque o con. Y el 20% de las veces me va a decir café, el 10% beige. Aquí el gran problema en particular es que también existiría la posibilidad que en una de esas me dice cacatúas rojas. ¿Por qué? Porque son modelos probabilísticos. Y sin duda, pues esto derivará, ¿no? En que la mayoría de los modelos de inteligencia artificial, sobre todo los de lenguaje natural, pero también los de reconocimientos de patrones visuales o auditivos, pues utilizan lo que al día de hoy conocemos como las redes neuronales. Que básicamente lo que hacen es tomar insumos, y a partir de eso tratar de dar una respuesta a partir de esos insumos. Bien, pues tendríamos que hablar, y eso nos habla, nos comenta Sha, que la inteligencia artificial se ha desarrollado en tres grandes nodos, o en tres grandes, digamos, como momentos. Uno primero es la inteligencia artificial que se le llama Narrow, que se refiere a toda aquella inteligencia artificial cuya finalidad en realidad es resolver algunas tareas, como por ejemplo reconocimiento de voz, o reconocimiento de imágenes. Después tenemos la inteligencia artificial general. Esta que justo lo que se piensa, o como se define, es aquella inteligencia artificial que puede ser útil para cualquier problema. Problemas de texto, problemas de audio, pero también problemas micro, más macro, ¿no? Y finalmente tenemos este momento donde se promete que la inteligencia artificial, inclusive va a poder procesar y producir outcomes, ¿no? Productos mucho mejor que el ser humano a lo que se le llama la superinteligencia artificial. Bien, ¿en dónde nos encontramos el día de hoy? Pues habría que mencionar que hoy nos encontramos en lo que se denomina la inteligencia artificial Narrow. Todavía nos falta mucho para poder llegar a la inteligencia general, pero poco a poco nos acercamos. ChatGPT, VAR, ¿no? Estas compañías de Google y de OpenAI lo han intentado y nos encontramos en ese transitar. Finalmente, cuando lleguemos a esta superinteligencia, se va a decir que llegamos a una singularidad. Todavía nos falta un poco de tiempo. Bien, pues esta, en realidad, es la promesa, ¿no? Que parte de un mantra que ha sido la que nutre y ha desarrollado todas las ideas de inteligencia artificial. Y este mantra de desarrollo de inteligencia artificial que viene de esta idea de la inteligencia artificial Narrow es parte de esta premisa. Entre más inteligente sea una inteligencia artificial, esta será mejor, ¿no? Ahí, digo, de manera análoga, justo lo que nos planteamos es que es inteligencia. Y inteligencia, básicamente, es la capacidad de resolver problemas. En ese sentido, un humano es más inteligente en la medida que puede lograr acciones que cumplen con sus objetivos, ¿no? Con los objetivos del ser humano. Y justo así ha sido entrenado la inteligencia artificial. Las máquinas son inteligentes en la medida que sus acciones logran sus objetivos. Y aquí viene justo el gran problema. ¿Cuáles son los objetivos que fueron definidos para la inteligencia artificial? Russell, en su magnífico texto, que ya es un clásico publicado en el 2019, nos advierte justo que ese es el gran problema y que a menos de que nosotros tengamos la posibilidad de interferir en cómo la inteligencia artificial llega a los objetivos, tendríamos que estar súper seguros que estos objetivos son los que nos interesan. Y sobre de eso, entonces, da una posibilidad, da una alternativa. Y esta alternativa que nos menciona Russell es que, más allá de pensar que las máquinas son inteligentes en la medida en que logran sus objetivos para los que fueron programados, en realidad tendríamos que lograr una inteligencia artificial que fuera inteligente en la medida que sus acciones logran nuestros objetivos, los objetivos macros, ¿no?, de un país o de diferentes países, pero también, por ejemplo, los objetivos micros o mesos, ¿no?, de una comunidad o inclusive de una persona. He ahí el cambio de lógica que propone Russell. Y si esa es la promesa, nos tocaría hablar entonces de la posibilidad. Y en particular, hablando de posibilidad, nos vamos a centrar en el campo educativo. ¿Cuál es la posibilidad que tenemos si replanteamos esta conceptualización de la inteligencia artificial de que cumplan sus objetivos a que realmente cumplan nuestros objetivos? Y quizá aquí, como punto de partida, como para hablar, digamos, en terreno llano con todas y todos, pues podemos plantear el caso de ChatGPT, ¿no? El caso de ChatGPT, que es este modelo de lenguaje natural desarrollado por OpenAI, que ha sido uno de los más virales que puso en manifiesto cómo ya tenemos acceso a este tipo de modelos de manera cotidiana. Y ahí es interesante porque si nosotros vemos, y dicho por OpenAI, ¿no? ¿Cuáles son las grandes tareas para las cuales fue diseñado ChatGPT? Pues en realidad son cuatro. Hacer resúmenes de información, hacer procesos de inferencia, transformar datos que nosotros les damos, o textos, por ejemplo, y expandir lo que nosotros le brindamos. Fíjense, aquí hay algo muy interesante porque los usos han distado en algunas ocasiones de para lo que fue pensado OpenAI. Y ahí un ejemplo muy sencillo es cuando vemos, por ejemplo, que las y los estudiantes al día de hoy están utilizando OpenAI en sustitución, por ejemplo, a Wikipedia. Oh, gran problema, ¿no? Porque justo ChatGPT es una máquina de generar cosas que parecen plausible, pero no es que necesariamente lo que nos dé es verdadero. Y ahí está justo uno de los temas. Si yo, por ejemplo, le doy información y a partir de eso le pido que haga un resumen, una tabla comparativa, es un uso muy distinto de ChatGPT. Sin embargo, y a pesar de estas cuatro tareas, en realidad, pues comentarles que el límite que tiene ChatGPT pensando en cómo fue diseñado, para qué fue diseñado, pues en realidad parte mucho de nuestra creatividad e imaginación. Fíjense, esta imagen que tomé una fotografía, en una cabaña que tenía un texto que yo no entendía, pues lo que le pedía a ChatGPT simplemente fue que por favor me tradujera lo que viene en esa imagen. Y fíjense, aquí me dio la traducción en alemán de ese letrero. Otro ejemplo muy sencillo es tenía un texto con datos, y sobre de eso, pues lo que hice fue por favor extrae los datos y a partir de ellos genera una propuesta de gráfica de barras en español, empleé a Python. Obviamente, pues lo que hizo fue que me dio el código, extrayendo los datos que venían en el texto, yo no los tuve que volver a capturar, y además de eso, pues ya existe la posibilidad con GPT-4 que inclusive te lo grafique. Un último, fíjense, tomé fotografía de una ecuación que se resolvió de manera incorrecta, y ahí básicamente lo que le pedí es que analizara el texto e indicara si es correcto o incorrecto, y si fuera incorrecto, pues que diera la retroalimentación. Pues evidentemente lo pudo hacer, y me dio la retroalimentación para el estudiante ficticio. Dicho eso, y aquí lo menciona mucho Wayne Holmes, habría que mencionar que estamos muy preocupados a veces en enseñar y aprender con inteligencia artificial, pero falta muchísimo en focalizar no solamente en lo metodológico, sino también en lo ontológico o teológico que nos obliga a repensar la inteligencia artificial. Y esto implica focalizarnos también en enseñar y aprender sobre inteligencia artificial, es decir, esta idea de la literacidad en inteligencia artificial se vuelve una capacidad que va a ser bien importante desarrollar en los próximos años. Y es que aquí lo difícil es que también hay una línea delgada que todavía no hemos terminado de ver, que es, o de analizar, que es que sí nos podemos focalizar en la literacidad, en la IA, pero también estamos dependiendo de la inteligencia artificial. Entonces ahí hay una línea, digamos, como muy delgada que hay que considerar. Bien, pues mi querido Wayne, Wayne Holmes, lo que hace es enseñarnos distintos tipos de alternativas de inteligencia artificial en educación para lo que han sido utilizados en último tiempo. Él los clasifica en aquellas inteligencias que sirven para instituciones, otras para docentes y otros para estudiantes. Así para instituciones podemos ver, por ejemplo, admisión, calendarización, abandono, predicción de abandono. Para docentes podemos pensar en monitoreo de aulas, evaluación, planeación. Y para estudiantes podemos hablar, por ejemplo, de tutoría, de diseño universal del aprendizaje, de planeación para personas con discapacidad. Pero ahí la pregunta es, ¿todas estas inteligencias en realidad son nuestros objetivos? ¿O son los objetivos para los que fueron diseñados? ¿Por empresarios, por instituciones, etcétera? Entonces aquí se vuelve interesante y necesario plantear un marco desde el cual nosotros deberíamos de ser capaces de actuar y de definir nuestros objetivos. Y ahora sí, que la inteligencia artificial trabaje para estos objetivos. Entonces, desde esta lógica podríamos plantear, por ejemplo, en México, que la nueva escuela mexicana, por ejemplo, y de manera muy a grosso modo para ejemplificar, no que lo simplifique, no que lo, digamos, reduzca estos elementos, pero sí podríamos pensar que, por ejemplo, la nueva escuela mexicana plantea tres grandes elementos, entre muchos otros, que son importantes a considerar. Por ejemplo, la pertinencia de los aprendizajes, que sean cercanos, ya no solamente al contexto internacional, sino a la individualidad de cada persona y de su comunidad, el tema del bienestar y finalmente el tema de la autonomía de las y los estudiantes. Si nosotros pensamos, y sigan conmigo en el ejemplo, que estos son los objetivos que persigue la nueva escuela mexicana, esos son nuestros objetivos. Y en ese sentido, entonces, podríamos replantear cuáles son los objetivos que podría tener la inteligencia artificial. Ahí lo podríamos traducir, por ejemplo, a personalización del aprendizaje, retroalimentación en tiempo real y automatización de las tareas. En ese sentido, y déjenme les enseño algunos ejemplos de cómo la inteligencia artificial podría servir para esta encomienda, empezando por la automatización de tareas, pues aquí nosotros lo que podríamos pensar es que es fácil automatizar muchas tareas que cotidianamente son hasta cierto punto tediosas para lo que hacen las y los docentes. Y en ese sentido, por ejemplo, un ejemplo de un software que desarrollamos, que es Comenio, Comenio justo sirve para eso, para ayudar con este proceso de automatización de algunas tareas. Un ejemplo muy sencillo, es que yo, por ejemplo, puedo nutrir al software de mis aprendizajes esperados. Puedo decir, me interesa, por ejemplo, hacer una propuesta de clase por competencias o una propuesta de clase de aprendizaje basado en servicio que dure tanto tiempo y puedo definir yo un aprendizaje esperado. A partir de eso, lo que puedo pedir es que me dé un template basado en las ideas de el aprendizaje basado en competencias o aprendizaje en servicio, que a mí lo que me va a permitir es que sea un punto de partida para yo a partir de eso tratar de analizar y proponer, digamos, una propuesta didáctica. Así como esto, se pueden simplificar algunas tareas, siempre, insisto, como punto de partida, no como punto de llegada. Algo también, por ejemplo, que se puede hacer de manera sencilla con este software es literalmente explorar la nueva escuela mexicana. Todo el currículum ha sido analizado a través de inteligencia artificial y se pueden hacer consultas de búsqueda, por ejemplo, de contenidos, de análisis de los contenidos, de, oye, ¿cómo puedo ligar este campo formativo con este otro para hacer un proyecto Steam, por ejemplo? Todo eso se puede simplificar y nos permite automatizar algunas tareas como punto de partida para facilitar el trabajo de las y los docentes. Un segundo elemento es la retroalimentación en tiempo real. Y aquí, preguntarles, pues, en realidad, ¿de dónde tienen más retroalimentación en tiempo real las y los estudiantes? Sin duda alguna de los videojuegos, ¿no? Mario se cae e inmediatamente sé la consecuencia. Poder hacer eso a nivel masivo un docente con todas sus estudiantes, pues, está muy complicado. Sin embargo, ya hay softwares que lo pueden hacer. Lo vimos, por ejemplo, con ChatGPT o lo podemos ver aquí, por ejemplo, con este software que se llama grade.co.uk que básicamente lo que hace es analiza una imagen y a partir de eso da información acerca de cuáles son los errores que cometió a partir de una base de errores y de aciertos que conoce el software. Finalmente, personalización del aprendizaje también se podría pensar, ¿no? Cómo damos instrucción individualizada, digamos, a cada una y uno de los estudiantes. Y en ese sentido, ya hay muchos softwares y quizá uno de los ejemplos más conocidos que a nivel Latinoamérica ha tenido bastante éxito es la plataforma de Alex, esta plataforma de matemáticas donde la plataforma va haciendo evaluaciones de las y los estudiantes y a partir de eso va definiendo diferentes trayectos que puede tomar el estudiante para personalizar el trayecto de aprendizaje de cada una y uno de los estudiantes. Bien, pues esta es la posibilidad que nosotros podemos tener siempre y cuando definamos nuestros objetivos. Entonces, ya para terminar, pues vamos a hablar acerca de la prueba que se nos viene. Y sin duda la prueba que se nos viene pues es la parte ética, ¿no? La parte ética es uno de los elementos ahí más importantes que van a estar en discusión y que están en exploración, eso es importante mencionar, están en exploración y que marca una línea gris que no es de blancos y negros. Y pues es que aquí en particular tendríamos que pensar si es necesario por ejemplo normal o regular la inteligencia artificial y pues resulta que si nosotros analizamos pues en realidad es importante normar o regular elementos de inteligencia artificial que van a tener impacto en personas. En particular la educación pues debería sí tener una consideración o una regulación específica. Y sin duda la idea que se nos viene más a la mente cuando hablamos del uso de estos modelos de inteligencia artificial pues es que los alumnos producen teclas y a partir de este texto dado que nuestro sistema educativo es texto céntrico generan los productos o las evidencias de evaluación de manera irreflexiva. Ahora mencionarles que pues aquí más allá de hablar de plagio tendríamos que hablar de deshonestidad académica porque en realidad si nosotros lo pensáramos esto yo le doy un insumo pasa por un proceso y nos da un producto que son letras. Es como si en SPSS o Minitab tuviéramos un insumo números lo pasamos por un modelo una regresión logística y a partir de eso me da un resultado. Es un distinto tipo digamos como de producto pero al final no podemos hablar de plagio porque no hay una persona a la que está plagiando de hecho hay un proceso por el cual se transforma digamos esa información que yo le doy de insumo. Y al respecto pues hay que mencionar que inclusive hay editoriales como por ejemplo este que es muy reconocida en el mundo de la investigación que dicen lo puedes utilizar pero recuerda que cuando lo utilices el que es el autor último eres tú no reconoce la autoridad de la máquina sino tú y eso es algo bien importante porque replantea mucho nuestra idea acerca de qué significa plagio o deshonestidad académica y ahí por ejemplo digo hay mucha discusión al respecto pero una alternativa es cuando citamos el uso de inteligencia artificial no necesariamente tenemos que citar o más bien no hay que citar los prompts si yo le pido al estudiante que me cite el prompt que utilizó pues en realidad aunque yo lo corra como es un modelo probabilístico no me va a dar el mismo resultado pero lo que sí puedo hacer por ejemplo es exportar toda la conversación que tiene él o la estudiante con el modelo de lenguaje natural y ese puede ser literalmente el elemento que cite él o la estudiante entonces esa es una alternativa muy interesante y de hecho cuando he utilizado esto con mis estudiantes hay algo muy importante que he empezado a ver que es que más allá del producto pues habría que mencionar que el diálogo que tienen las y los estudiantes con los modelos de lenguaje natural pues la verdad es que es riquísimo y me permite lo que antes no había podido tener que es una ventana metacognitiva a qué están pensando cómo lo están pensando y también si lo usaron o no de manera irreflexiva entonces es muy interesante las conversaciones de las y los estudiantes bien además de ese punto que yo creo que es el más discutido sin duda habría que mencionar que hay cuatro grandes temas éticos que hay que analizar al respecto de la inteligencia artificial quizá el más conocido es esta parte del acceso esto está generando brechas desigualdad por el acceso a las personas que sí tienen y a las que no tienen acceso a este tipo de tecnologías el segundo punto es la parte de sustentabilidad mencionar que se dice que una consulta a este tipo de modelos gasta tres veces más electricidad que una consulta por ejemplo que se hacía típicamente a google inclusive hay gente que dice en algunos estudios que el utilizar estos modelos 30 consultas equivalen literalmente a medio litro de agua otro elemento también ético que es bien importante discutir es la hegemonía discursiva quien entrenó este software las respuestas que nos da pues obviamente están alineadas a los datos de entrenamiento y al modelo empleado y finalmente un último punto también y que reflexionábamos hace poco es esta idea de que al final también el discurso el diálogo que se tiene con estas máquinas también tiene una influencia en el usuario en cómo piensa el usuario qué es lo que hace el usuario pues son cuatro retos que todavía tenemos que analizar y discutir más a profundidad cuando hablemos de inteligencia artificial bien este es un tema que les digo está en boca de todos me parece que no se va a ir en un rato de hecho no creo que se vaya ya y ahí podemos ver por ejemplo esta es una encuesta en una prepa de Ciudad de México donde vemos que pues básicamente es un tema de los que más preocupan a las y los docentes y es que aquí y vuelvo a regresar a mi querido Wayne Holmes Wayne Holmes hace una diferencia cuando estamos hablando de elementos éticos en la inteligencia artificial y él hace una distinción entre hacer éticamente uso de la inteligencia artificial y hacer uso ético de la inteligencia artificial y es que fíjense vamos a poner una compañía una compañía que hace sistemas de e-proctoring si recuerdan e-proctoring es cuando lo que hace el software es monitorear que un estudiante no haga trampa cuando hace un examen en línea digo eso en el mundo real copiar se le llama a la colaboración pero bueno queremos que no copie entonces ese sistema de e-proctoring podemos asegurarnos que cumple con cuestiones de privacidad de transparencia de intenciones de sesgos de consentimiento informado todo lo puede cumplir pero en realidad el sistema de e-proctoring como solución para lo que está tratando de resolver cuál es su objetivo pues tiene un impacto en la salud mental de los estudiantes hay temas de vigilancia de intrusión de rendición de cuentas de consecuencias no intencionadas vale la pena hacer un sistema de e-proctoring y aquí puede ser muy evidente pero si nos vamos por ejemplo a otro tipo de softwares de modelo de inteligencia artificial por ejemplo un sistema de tutoría que cada estudiante tenga un tutor de inteligencia artificial podríamos lograr cumplir con los mismos elementos pero la pregunta es el sistema de tutoría en sí mismo es éticamente sound correcto no pues ahí también hay temas que habría que analizar la elección pedagógica si es la que merece para ese estudiante temas de vigilancia temas de agencia de los estudiantes estoy yendo en contra de la autonomía y la agencia de los estudiantes a veces marginalización posible privatización de los datos de los estudiantes consecuencias inintencionadas es decir cada tema que nosotros abrimos de inteligencia artificial pues en sí mismo puede ser considerado un tema de debate ético bien pues entonces a lo largo de todo esto les he planteado tres elementos una promesa que nos hicieron en 1956 de la posibilidad de tener agentes inteligentes ahí lo que hay que considerar es que no deben solamente cumplir sus objetivos sino más bien replantearse a nuestros objetivos posibilidades hay muchas siempre y cuando cumplan con nuestros objetivos y aquí lo interesante es las pruebas que se nos vienen más adelante que sin duda hay muchas pruebas éticas que vamos a tener que estar reflexionando de manera concienzuda cuál es el futuro de la educación no solamente en términos insisto metodológicos sino ontológicos de qué es lo que vale la pena enseñar y aprender pues muchas gracias mi nombre es Luis Medina y espero que así ha sido interesante esta información ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!